Evidentemente que estas actividades, de hecho luego en la noche se siguió las celebraciones, que si bien es bueno, ganamos el campeonato gigantes del Cibao y todas las fiestas religiosas y demás, lo que el Colegio Médico a nivel de la provincia y a nivel nacional queremos es que la persona tome medida, que se ponga su mascarilla, preferiblemente, no por la marca, pero de este tipo, son de las que nosotros más recomendamos, ya que protege un 95%, entonces si usted quiere salir a la calle, bueno pues salga, pero póngase su mascarilla, porque así usted está protegiéndose usted y también está protegiendo a los demás, principalmente a la persona vulnerable, de su casa, su abuelita, su madre que está enferma o que está mayor de edad o muy mayorcita, entonces es simplemente eso lo que nosotros, los médicos y principalmente el Colegio Médico quiere, que la ciudadanía esté contenta, que esté feliz, pero que esté sana, y si no nos cuidamos, si no nos protegemos, pues no vamos a tener esto. ¿Entiendes que esto puede agravar la situación entonces? Bueno, lo que es, ustedes saben que a una persona, cuando le da COVID, eso le crea cierta inmunidad por cierto tiempo, pero a las personas que no le había dado, pues evidentemente le va a dar, porque vimos muchas personas en la calle, en la mañana, en la tarde y en la noche sin mascarilla, entonces uno se pregunta por qué las autoridades, por ejemplo a los sitios nocturnos, no hacen operativo y van y hablan con los dueños de su negocio, que no permitan a nadie sin su mascarilla, pues nosotros vamos por ejemplo a los centros comerciales y hay que usarla, vamos a la iglesia y en la iglesia hay que usarla, entonces por qué en los lugares de entretenimiento, no se pone quizá una amonestación al dueño del local, para que se asegure de que por lo menos se use la mascarilla, es lo mínimo el uso de la mascarilla por lo menos.